Música Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chocapá y el Llego Baltasar Aroma y miel, le llevarán y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chocapá y el Llego Baltasar Aroma y miel, le llevarán y un poncho blanco de alpaca real Chavo, Chiquinico, Duermacé, que ya me echó Rafa y Baltasar Todos los regalos traerán para jugar mañana al despertar El niño dio, muy bien lo agradeció, cogió la piel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió y a medianoche el sol deslumbró Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chocapá y el Llego Baltasar Aroma y miel, le llevarán y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chocapá y el Llego Baltasar Aroma y miel, le llevarán y un poncho blanco de alpaca real Chaco, Chiquinico, Duermacé, que ya me echó Rafa y Baltasar Todos los regalos traerán para jugar mañana al despertar El niño dio, muy bien lo agradeció, cogió la piel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió y a medianoche el sol deslumbró Aplausos